Así es, en plena víspera del bono 14, con el pago de este bono, la economía y comercio se reactivan considerablemente. Es por ello que la DIACO establece acciones enfocadas a la prevención durante este mes de julio. Del 1 al 15 de julio verificar que no hay publicidad engañosa, particularmente en comercios de los centros comerciales. Vale destacar que también se activan promociones como el 2x1, como la entrega de vales y las famosas ofertas y animaciones que dan de comprar ahora y pagar después. Queremos recordar que no existen cuotas chiquitas, sino existen deudas largas. De esa cuenta advertimos que esto es una trampa. Algunos ponen alguna publicidad que tiene que ver con recibir el bono 14, es decir, obten tu bono 14 con un crédito exprés. Entonces, esto no es más que una actitud comercial muy desleal de parte de algunos proveedores, de algunos comercios, que de alguna manera ponen en riesgo este derecho que tienen los guatemaltecos de administrar un bono 14, un sueldo más, pero que va en función de la economía familiar. Por lo tanto, su planificación es prudente. Tomando como contexto el pago del bono 14, representantes de DIACO hacen un llamado a los consumidores a ser cautos en sus gastos e inversiones, así como a denunciar situaciones anómalas que vulneren sus derechos como clientes. Nosotros ya estamos en permanente supervisión y esperamos pues que las quejas no se eleven, aunque tenemos registros que solo en julio del año pasado, 377 quejas se dieron en esta línea.